Se dio la partida en la séptima carrera del programa, bastante pareja y Calonghi por la parte central ya viene a dominar la carrera. Mr. Robinson por la parte interior corre en el segundo, embajador viene para el tercero, Scottine corre ahora en el cuarto lugar. En el quinto Mubarak, luego están quedándose en los últimos lugares, Spig Leo, el ejemplar Tinha Ká y Spialg anda en el último lugar. Calonghi con la presión Mr. Robinson, Mr. Robinson por la parte interior, Calonghi por fuera, cabeza a cabeza, cuatro cuerpos de ventaja sobre Scottine que viene ahora claramente al tercero, Spig Leo corre en el cuarto, Mubarak queda en el quinto lugar, luego Tinha Ká y Spialg anda todavía en el último lugar. La pelea fuerte con Mr. Robinson por la parte interior, Calonghi corre en el segundo y viene Scottine por la parte de afuera para el tercero, Spig Leo corre cuarto, cuando entran ya a la recta final, en plena recta final. Mr. Robinson por la parte interior, Scottine por la parte de afuera, Scottine se viene a dominar la competencia siétima del programa, domina Scottine en el segundo Mr. Robinson, Calonghi quedó tercero, viene Spig Leo por fuera buscando el tercero, 100 metros para la llegada. Y se gana fácilmente el tres, el caballo Scottine y les gana muy cómodo el caballo Scottine. En el segundo el uno Mr. Robinson, en el tercero arriba Spig Alex, en el cuarto lugar está arribando el ejemplar Tinha Ká, luego el caballo Calonghi, embajador, arriba en el último lugar, viene pasando sin jinete ahora, el ejemplar Mubarak. Gracias. Gracias.